Bueno chicos, les muestro mi pantalla Ahí chicos, les estoy compartiendo pantalla ¿Me confirma que estén viendo mi pantalla? Ahí están Bueno, genial Primero, esta Application Note se las dejo dentro del video Recuerden que esto lo estamos grabando Es la Application Note de STM Es donde define cómo funciona el periférico de CRC Dentro de toda la línea horizontal de STM32 Tenemos una breve descripción de básicamente Cómo funciona el diagrama de bloques en CRC A través de una información de entrada Aplicando un algoritmo de CRC Obtenemos lo que se llama un checksum code Vos, José, viste y me hacías hincapié De qué diferencia hay entre el checksum En realidad el CRC es una especie de checksum Pero con un algoritmo mejorado Para mejorar la detección de posibles errores Esto se lo contesté solo a José No sé si ustedes recuerdan José me preguntó Che, pero qué diferencia hay con el checksum El checksum, qué ventajas tiene Que es muy rápido de elaborar Porque es una sumatoria Vos llegás a un valor y punto Ahora, ¿qué problemas tiene el checksum? Imagínense que ustedes están sumando 3 bytes ¿Bien? Que se lo menciona él 5, 5 y 4 La suma es 14 Correcto 5, 5, 4 les dije ¿Cuánto suma 5, 5, 4? 14 ¿Y cuánto suma 5, 4, 5? ¿Bien? Va a sumar lo mismo Y no vas a detectar ese error El CRC sí El CRC te lo va a detectar Porque estás cambiando el orden de los bits Entonces la división te va a dar distinto Ese es un ejemplo Después hay múltiples ejemplos también En qué es lo que pasa Cuando hay errores de ráfaga y demás Tengan en cuenta que esto podría ser una materia completa De ingeniería Todo lo que es algoritmos De detección y demás Hay mucho estudio detrás de todo esto Y los polinomios que se eligen Como bien les dije Son polinomios Elegidos estrictamente Justamente en función de la mejor detección De los posibles errores ¿Bien? Acá digamos tienen un diagrama En flujo Digamos de cómo funciona Nuestro algoritmo de CRC Porque hay múltiples algoritmos Y acá está cómo implementarlo Vía código O sea, si ustedes quisieran implementarlo Vía las citas for y demás No es ni más ni menos que hacer Bueno, algún corrimiento O ir preguntando siempre Por el bit más significativo En uno ¿Ok? Esto es Como bien les dije Una application node de STM Es libre La pueden descargar Chusmear y demás Tiene inclusive un ejemplito De uso con DMA Y lo que sí me quería quedar En uno de los prints Que había por acá Acá está Esto es muy importante Que lo tengan en cuenta Por ejemplo Esta es la comparación Que hace la application node Entre un algoritmo de CRC Ustedes aplicándolo por código CRC32 Estamos hablando Contra un CRC de periféricos Fíjense que estamos hablando De 78.000 ciclos de reloj Contra 1.200 O sea El orden de magnitud Es muy diferente Si uno lo quiere aplicar Por algoritmo de código A si uno lo quiere aplicar Por hardware O sea que Esta herramienta Usémosla Es muy importante Que lo tengamos en cuenta ¿Ok? Última cuestión Que les quería mencionar Antes de pasar A mostrarles el código Tiene que ver con Este Con el reference manual Dentro de nuestro reference manual El capítulo 4 Es el capítulo de CRC Este es el polinomio Con el que nosotros Vamos a trabajar Es un polinomio De orden 32 E insisto Estos valores No son elegidos Arbitrariamente Sino que justamente Este polinomio Es el mismo polinomio Que utiliza Ethernet Para trabajar Y es un CRC32 Muy habitual El X32 Quiere decir Que el bit Número 33 Está en 1 El bit 32 En 0 0 0 Hasta que el 26 Está en 1 Etcétera Hasta que termine en 1 ¿Bien? Uno tendría que conformar Todo esto Serían 33 Unos y 0 En función de si Está el polinomio Opuesto o no ¿Ok? Bueno Vamos a mostrar Esto último Por acá Acá tenemos un Calculador online De CRC Esto no es ni más Ni menos que Un portal En donde se llama CRCcal.com En donde uno pone Los datos de entrada Pone si está escribiendo En ASCII En hexadecimal Cómo quiere la salida Si quiere un CRC8 16 o 32 Y te muestra Los distintos resultados En función del algoritmo Que corras de CRC32 Nuestro algoritmo Es un algoritmo Diferente Es el que aplica Nuestro micro Es el CRC32 Barra MPEG2 Se llama así Es un algoritmo especial Que de hecho Es el algoritmo Que está explicado En el archivito Que recién les mencioné O sea si uno se mete acá Y busca Este algoritmo Que ven acá Es el algoritmo CRC32 MPEG2 Se llama así Hay múltiples algoritmos ¿Por qué les muestro esto? Porque ahora lo vamos a correr Y van a ver Que dan estos valores O sea que Se corresponde Con lo que esperamos Vamos al código Cosas importantes A tener en cuenta Cuando vienen Déjenme parar El El debugger Cuando ustedes vienen Al configurador gráfico Dentro de lo que son Los modulitos de la izquierda Tienen un modulito Que es computing CRC Y no tienen Ni más ni menos Que habilitarlo Con que lo activen Ya está Queda activado Y punto Si no lo activan Y ustedes quieren correr Una HAL Vieron HAL Guión bajo No van a encontrar nada Porque no les va a compilar No les va a incluir Dentro de De las De los archivos De compilación Los que tengan que ver Con el CRC Así que Dejenlo activado Y se genera el código Ya con eso Automáticamente Están incluyendo Todos los puntos C Y punto H Correspondientes al CRC Bueno Cuestiones que Vamos a correr Vamos a armar un ejemplito Por ejemplo Data input Le ponemos Si quieren 1, 2, 3, 4 5, 6 Vamos a hacerlo más fácil Si no No me vuelvo 0, 1 Y 0, 2 Tengan en cuenta chicos Que es un vector De 32 bits Cada posición Bien Yo estoy generando En este caso 3 posiciones De De 32 bits Estoy empleando Nada más que 2 ¿Cómo es que ustedes Tienen que correr El CRC? Ni más ni menos Que HAL-CRC-Calculate El primer argumento Es un puntero A una estructura HRC Que se genera automáticamente Con el configurador gráfico Puntero Al Vector de valores Con el que ustedes Van a correr el CRC Y tamaño Fíjense que yo hago Doble size off Para que el código Sea Prolijito Nada más ¿Bien? Pero tamaño En nuestro caso Que sería 3 ¿Me siguen? Este sería 3 Correcto De hecho vamos a inicializarlo En 0 si les parece Si lo podemos correr Ahí está Vamos a hacer un build project Lo que estoy haciendo acá Es simplemente una muestra Fíjense que estoy Completando Ahora les muestro Lo que hago acá Acá abajo Para que todos tengamos En cuenta eso Vamos a hacer un debug STM32 Y lo corremos ¿Te acuerdan chicos En la primera parte Cuando hicimos el CRC A mano Lo que les dije Es uno de los métodos De trabajo con CRC Es contra resto 0 Bueno Y de hecho yo les dije Bueno vamos a hacerlo Con resto 0 Y después me quedé pensando Y dije no Nuestro micro no trabaja así Nos va a convenir Por el otro método Ahora se los voy a mostrar Fíjense lo corro Le pongo un breakpoint acá Bien Vamos a correr El cálculo de CRC Data de entrada Son 3 bytes Perdón 3 bytes no Son 12 bytes Los primeros 4 valen 1 Los segundos 4 2 El tercero 0 ¿Estamos de acuerdo? Tenga en cuenta Que es un vector De WIN32 Lo corro Y me quedo acá Con los valores Tengo El data input Y tengo el CRC Vamos al calculador gráfico Y le voy a poner Lo que hicimos recién Que fue 0000001 0000002 00000000 ¿Estamos de acuerdo? No es ni más ni menos Que conformar el vector Que acabo de hacer CRC32 Acá tengo la información Y acá tengo el resultado Que debería obtener Recuerden que el algoritmo Nuestro es MPEC2 069 86 3152 Y vamos a ver ¿Ven acá abajo? 069 86 315 5D ¿Todos lo ven? Sí O sea El valor se corresponde Con el cálculo Que hice acá en el calculador ¿Y qué es lo que hago ahora? ¿Se acuerdan cuando armamos El cálculo original? Les dije Chicos Ustedes tienen que llenar Con ceros La cantidad de bits Dependiendo de su CRC O sea El método de cálculo De un CRC tradicional Es agregar la cantidad De ceros Si nosotros trabajamos Con un CRC32 ¿Cuántos ceros Teníamos que agregar? 32 Si ustedes suben Lo estoy agregando acá Le estoy agregando Un Un valor más O sea Cuatro bytes más Es cero ¿Qué es lo que hago? Le agrego El resto del CRC O sea Estoy formando Esto que habíamos dicho Más Este valor que hicimos En En el pizarrón ¿Bien? Lo conformo acá Fíjense Me quedó Uno, dos Y el tercer La tercera posición Es el CRC Entonces ¿Cuánto me debería dar Este cálculo acá? Si está todo bien ¿Cuánto me debería dar? Estoy haciendo esto Básicamente Miren Acá Conformé Y lo vuelvo a hacer Bueno Debería darme cero No me va a dar cero Ven que el CRC Me da otra cosa ¿Por qué no? Porque No es Nuestro algoritmo No es el CRC32 puro Es un CRC32 MPEG2 Que cambia El método de cálculo El algoritmo Lo pueden ver Es un algoritmo Que tiene especial Llega a un valor distinto Por eso es que Cuando yo les dije Vamos a calcular Por esto cero Después me quedé Y dije No, nuestro amigo Tiene otro algoritmo No lo hagamos Por esto O sea Ustedes lo que van a tener Es que comparar los restos Ya sabiendo Cómo se hace Se quedan con el resto Lo mandan Y Ustedes son el receptor O en realidad los dos Van a ser el receptor ¿Qué van a hacer? En esos cuatro bytes Se lo guardan En una variable auxiliar Hacen el recálculo Recuerden que tienen que poner El cero de esos cuatro bytes Para hacer el cálculo Hacen el cálculo Y después comparan ¿Me siguen? Sí ¿Bien? Perfecto Paramos la grabación entonces Pero ya les quedó entonces La idea del cálculo Genial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!